¿Y tu isfraz es el éche? Pero, Miki, ¿estás tonto? ¿Cómo te vas a disfrazar de él sabiendo que se fue de casa por nuestra culpa? Nah, no te preocupes. Lo tengo todo planeado. ¡Ponte esto! ¿Cómo no me voy a preocupar? Ed se anda suelta por ahí y casi es luna llena. ¿Sabes lo que significa, verdad? La luna llena. ¿Miki? ¡Miki, escucha! ¿Qué te ha pasado? La gatita no puede hablar. ¡Venga! Dime lo que tengas que decirme. ¿No me vas a decir nada? Seguro que una tonta ha comido la lengua. Buenas. ¿Qué pasa? ¿No os enseñaron a saludar? ¿El ratón no se ha comido la lengua? Pues eso veo. ¡Venga! ¡Hasta luego! Buenas noches. ¿Venís por dulces? Pues eso veo. ¡Venga! ¡Toma! ¡Feliz Halloween! ¡Uh! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un murciélago? ¿Y tú eres...? ¡Un perro! Venga, yo os escucho cantar si queréis estos dulces. ¡Vamos! ¡No os dé pena! ¡Cantad! ¡Cantad! ¡Dulces! 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 ¿Eh? ¿A dónde os fuisteis? ¡Dulces! 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 ¡Sí! Recuperamos nuestras voces. No.